Ok, seguimos con Kishin Pain, vamos a hacer una paroles pero esta bien de Naruto Aquí hay un control de Hinata vs Pain, no se que es esto Así que veamos No, ok, solamente para el chiste es esto Ok Pain vs Hinata y Naruto hay clavado Vaya culo, no, jaja, voy a estar un poco saqueado, pego What? Emotional Damage Que se transformo Oh, que igual que Yanche, la otra vez Queda un pavorado, bueno, si Eh? Un poco más tarde A ver Va otra vez cayó Jajaja Ah, WTF Ah, eso es mierda Eh? Eh? What the? O sea Muy random Fue Ah mira, cayó la Death Note, mejor que este Naruto por Death Note Ok, ¿sabes qué? ¿O qué le cayó el alumno hoy? Queda escribir el nombre y más Embaraza de nuevo Me la mató El río Twitter Hexon Ok Y terminó, listo Ok, ¿sí? Nauta No funciona así ¿Eh? ¿Mato? Ah, re X-D Ok ¿Cómo ganar tu amor? Ok ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué indagación ya hoy? ¿What the fuck? Sigma fatal, una mujer fatal, no sé A ver si la alterna ¿Eh? La música chas de fondo Tananana Se fija el palo Para mí ¿Cuántos? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Hola, boludo! Muy random siempre, ¿no?